En la primera lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas, se contrapone las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y hay un listado largo de esas obras de la carne y un listado largo de la obra del Espíritu, del fruto del Espíritu. Pero realmente cuál es el pensamiento de fondo, me parece a mí, porque se contrapone la carne al fruto del Espíritu. Porque se habla no de los frutos, sino del fruto. Un fruto que tiene todas estas variedades, servicialidad, comprensión, bondad, lealtad, amabilidad. ¿Cuál es la diferencia? La carne se descompone por ella misma. Si usted pone un pedazo de carne, no sé si ustedes todavía comen carne, que eso está muy caro. Si usted compra un pedazo de carne, la carne hay que refrigerarla. Bueno, pero en ese tiempo no había refrigeración. Había que salarla, había que tener un tratamiento especial. Porque la carne por ella misma se degrada, se descompone. ¿Sí? O sea que la obra de la carne es dejarse descomponer. Dejarse descomponer. Ustedes se dan cuenta que uno, si uno solo se deja descomponer muchas veces. Uno solo cae en deslealtad, en violencia. No es sino dejarse llevar. Uno solo cae en rencores, en rivalidades. No es sino dejarse llevar. La carne se descompone sola. En cambio el fruto hay que cuidarlo. El fruto hay que cultivarlo. Si vos ponés, sembrás un fruto de cualquier planta. Si sembrás un fruto, una semilla, tenés que preparar la tierra. Tenés que sembrar la semilla. Tenés que ponerle unos palitos alrededor para que no se lo coman los animales, para que no lo pisen. Tenés que regarlo. Tenés que abonarlo. En fin. Si le dan animales, entonces tenés que ponerle un insecticida. El fruto hay que cuidarlo. La carne se degrada sola. La carne se descompone sola. El fruto hay que cuidarlo. Requiere un esfuerzo. Ser rencoroso, eso como que viene solo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Que ser leal, rencoroso, crear rivalidades, eso es muy fácil. Dejarse llevar por la ira es muy fácil. Por la imprudencia es muy fácil. No es sino coger un teléfono y llamar o dejar un mensaje. Ser imprudente es muy fácil. Pero cultivar prudencia, cultivar comprensión, cultivar amor, cultivar alegría, cultivar paz, cultivar servicio, cultivar lealtad. Requiere un esfuerzo de todos los días. Esfuerzo. Y esa es la diferencia entre la carne y el fruto del espíritu. La carne se degrada, se descompone por ella misma, déjese llevar, déjese llevar de la ira, déjese llevar, no haga ningún esfuerzo. En cambio el fruto del espíritu requiere un esfuerzo, un cultivarlo, un meditarlo, un estar atento. Eso que dice el Señor también, estar vigilantes, no dejarse dormir. Por eso hay ese dicho de camarón que se duerme, termina en la mesa de uno. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y si uno se duerme, la carne lo lleva a uno allá. En cambio el fruto del espíritu requiere. Por eso termina San Pablo diciendo, si vivimos por el espíritu, caminemos en el espíritu. La enseñanza es caminar, marchar en el espíritu, vivir en el espíritu. Y marchar es berraquito, como decimos los paises, ¿cierto? Marchar es berraquito porque marchar implica esfuerzo, implica cansancio, implica, ¿qué más implica? Disciplina, sí señora, implica disciplina, la marcha. Por eso vivir en el espíritu, marchar en el espíritu, cultivar el fruto del espíritu, implica esfuerzo, implica disciplina, implica estar atento, implica no dormirse. En cambio la obra de la carne es dejarse llevar. Cuando uno, yo no sé, a ustedes les ha pasado, cuando uno le pasa una cosa tan fácil que se le sube a uno el apellido. A mí se me sube el Montoya, ¿sí? El Montoya Restrepo se me sube mucho y uno se pone colorado. Y es tan fácil dejar salir eso. Pero el fruto del espíritu implica contenerse. El fruto del espíritu implica dejarse, no dejarse ganar. El fruto del espíritu implica no dejarse dominar. Y esa lucha interior que uno tiene que hacer es marchar en el espíritu. Pero les tengo una excelente noticia. Y la excelente noticia que les tengo es, por más que usted haga mucho esfuerzo, ¿qué va a pasar? No va a ganar. No va a ganar. Esa es la excelente noticia que le tengo. La tiene perdida. ¿Sí? O yo, don Carlos, la tiene perdida. Sí, señor. Sí. La tiene perdida. La tiene perdida. Pero la excelente noticia no es que la tenga perdida. Sino que la excelente noticia es que hay una fuerza en usted que ya la tiene ganada. Amén. La excelente noticia es que esto no es por esfuerzo humano. Por eso se llama fruto del espíritu. O sea, que uno tiene que luchar, que uno tiene que poner disciplina como vos decías, que uno tiene que hacer el esfuerzo. Pero que no es resultado del esfuerzo, sino que es la acción del espíritu en uno. Por eso dice vivir en el espíritu. Dejarse llevar por el espíritu. Dejarse conducir por el espíritu. Entonces la buena noticia es vos no vas a ganar por tus propios medios. Porque cuando uno cree que gana por sus propios medios, entonces uno dice, ah, entonces yo me meto a un curso de autodominio, yo me meto a un curso de, como le dan consejos a uno. Si tiene un ataque de ira, cuente hasta 10. Y yo cuento hasta 10 y me dio una hernia. Eso fue el resultado maravilloso de ese contar hasta 10. Entonces, la buena noticia es, por tus propios medios estás perdido, estás perdida. Pero hay una fuerza interior en vos que ya ha ganado. Es la fuerza del espíritu. Es decir, que nosotros no ganamos por nuestra fuerza. Sino que ganamos porque hay una fuerza interior que nos posee. Es el espíritu. Y ese espíritu poco a poco va triunfando en nosotros. Poco a poco va ganando en nosotros. Esa es la diferencia entre carne y fruto del espíritu. La carne se degrada por sí sola. El fruto del espíritu hay que cultivarlo con disciplina, con esfuerzo, tal. Pero la cosa es que ese fruto del espíritu en nosotros no es resultado de un autodominio, de una autoconvicción. Sino que es un trabajo interior del espíritu en uno. El espíritu está trabajando en uno a las 24 horas. Ese no se cansa. Ese no descansa. Ese no cobra horas extras. Ese trabaja todos los días. El fruto del espíritu es continuo. Y esa acción del espíritu está en nosotros ganándole a la carne. Así que, ánimo. Los ánimo. Porque cuando les dije que no podían, me pusieron una cara como de, ah, ¿y entonces para qué vinimos para acá? ¿Sí? Usted vino para acá porque usted no puede ganar por usted. Pero usted sí gana si se deja conducir, si se deja animar, si se deja guiar por el espíritu. Por eso al principio de la misa pedíamos el espíritu. Ya lo tenemos. Pero esa fuerza se tiene que renovar todos los días en nosotros. Amén. Bueno, solamente una petición al Señor. Solamente una súplica al Señor. Que nos dejemos conducir. Señor, quita en mí todo lo que impida que yo me deje conducir por tu espíritu. Señor, quita en mí, arrasa en mí, destruye en mí todo lo que impida que yo me deje conducir por tu espíritu. Señor, trabaja en mí. Señor, trabaja en mí el fruto de tu espíritu. Trabaja en mí y dame las herramientas necesarias para trabajar ese fruto del espíritu en mí. Una sola súplica, Señor, en este día. Que en mí el fruto del espíritu sea más evidente, sea más perceptible que la obra de la carne. Y que yo me deje conducir. Animar por el espíritu. Y que esa fuerza interior en mí sea permanente, constante. Y esa fuerza en mí sea todos los días evidente. Amén.